Después de haber probado el producto, uno se da cuenta de que va a necesitar otro tipo de cosas para controlar el crecimiento del cabello, como rasuradora, algún tipo de crema para después del rasurado, algo para la barba, rastrillos, ya sean los caros o baratitos, estos son un poquito ineficientes para cuando uno ya tiene la barba, otro un poquito más bueno, este es uno de mis favoritos, es un rastrillo barbero. Por supuesto, una navaja también, algo para limpiar la cara, yo en este caso tengo este cepillo, este también para enjabonar las partes donde hay bastante cabello, algún tipo de cepillo para exfoliar la parte donde está la barba, por supuesto también las tijeras y un peine de cerdas, el de las cerdas anchas, porque los de cerdas ya demasiado muy cerradas lo único que hacen es que nuestro cabello se debilite y caiga, también lo arrancan del folículo. Pues después de haber estado usando el producto Minoxi, ustedes ya podrán haberse dado cuenta que pues los resultados pues sí son buenos, el cabello pues crece bastante, así es como me lo aplico, crece bastante el cabello y de una manera un poquito más tupida, a mi pues ya está saliendo mucho más de aquí todo lo que es esto y ahora pues lo que tengo que hacer es recortarlo, voy a dejar ahorita que éste se absorba y haga su efecto y para... les voy a enseñar cómo es que hago el cuidado de toda esta barba, entonces ahorita voy a seguir grabando el video para que vean. Ya que pues vieron sus resultados y todo, se darán cuenta que el cabello ha crecido y una gorra pues ya no... soluciona la cabellera, sale demasiado por aquí, se ve mal, yo descubrí que usar los cepillos de cerdas cerradas pues no es algo bueno, entonces compré éste de cerdas un poquito más abiertas y sirve para la barba y la parte de arriba del cabello esto pues al momento de que yo lo paso no arranca ningún cabello y lo mantiene todo ahí peinado y lo que sea pero lo que voy a hacer ahorita va a ser a rebajar la barba porque la tengo un poquito muy larga y descuidada no quiero tenerla tan así, entonces es por eso que traje ahorita todas mis herramientas para cortarla igual el cabello les voy a enseñar cómo peinarlo, lo primero que voy a hacer pues es rasurarla para eso es que ocupamos la máquina de rasurar el rastrillo lo voy a peinar en este... de este modo que se vea como... así pachoncita que se vea esponjada para poder ver de dónde voy a... de dónde voy a rebajar, entonces vamos a agarrar la máquina y jalamos todo este cabello, especialmente estas partes son las que a mí no... no me... no me gustan mucho entonces esto es lo que yo más recorto un poco de tiempo que vamos a hacer ahí voy a dar con el hilo del balón así que esta parte es lo que quiero hacer así que esta parte es lo que vamos a hacer y también perdiendo los brazos o un poco de tiempo es que se vea la parte que se vea la parte que Great ¡Gracias! Que se le vea un corte Que se vea que la barba Se cuida Entonces ahora Ahora pues Nomás con este cepillito peinamos Y removemos todo el Exceso de cabello Que pues va quedando Ahí está La barba sigue ahí pero Aquí solamente vamos a dejar Como lo que es una sombra Ahora Usamos el rastrillo Con una navaja siempre nueva Siempre tiene que ser nueva la navaja Estas navajas son bastante Baratas yo Conseguí Como No recuerdo si fueron como Mil navajas por Ocho dólares Algo así Y son navajas de Pues muy buena calidad Entonces instalamos la navaja nueva Se la ponemos al rastrillo Ok Ya La navaja pues Ya está puesta en el rastrillo Con mucho cuidado Vamos a Empezar a delinear Más o menos como por ahí Y pues vamos a dejar esta marca para Más o menos Fijarnos Como va a quedar la otra También y que Se vean parejas El jabón siempre pues ayuda en eso Que las marcas pues se vean derechas Ahí está Hacemos lo mismo de este lado Hay que limpiará De vez en cuando Un poquito la navaja Y pues por ahí casi ya quedó Quedó delineado De la misma manera Están ahí Los dos Ahora vamos a enjuagar la cara Y vamos a aplicar Un poquito más de jabón Para Lavar bien toda la cara Vamos a Nuestra Exfoliación Limpieza de la cara Aquí me salió Un poquito de sangre Me corté un poquito Pero no importa Vamos a darle La nariz hay que Lavarla bien El cabello aquí me está estorbando Un poco para Poder hacer Esto entonces lo vamos a echar Hacia atrás Este también Y así para que Me deje poder Me deje poder Lavarla Me está entrando Un poco de Jabón al ojo No me había dado cuenta Que la camisa La tengo llena de Cabello Y ahora ya me ensucié También la cara Entonces la voy a enjuagar Otra vez Y secamos Ahora Pues ya Enjuagada la cara Me quedaron un poquito De cabellos Es fácil de equiparse Realmente con la toalla Hacemos esto Y se van cayendo Y ahora el cabello Hay que peinarlo también No podemos tener así Entonces Cerdas Las más abiertas Y lo Empezamos a peinar Y lo Esto es para que no se enrede No No el cepillo No lo jale Y lo arranque Que si arranca un poco Pero no tanto Como los otros De cerdas cerradas Ahora Ya no más Lo que tenemos que hacer Ahorita Pues es Hacer un peinado Para que La apariencia De uno Pues cambie Esto lo hago Para no Jalarme el cabello Tener el cuidado Porque anteriormente Había tenido La caída de cabello Y ahora estoy tratando De cuidarlo Un poquito Más Y ahí está Ya el peinado Casi Terminado Ustedes ya se pueden dar cuenta Más o menos Como Como pues se ve Pues como yo lo haga Se va a quedar Lo aplique Ahorita en la mañana Por eso es que Yo no le eché Nada de agua Al cabello Ni lo lave Porque traigo Es una pasta Y pues ahí está Barba Así es que Lo vamos a tratar De mantener Pues limpia Cuidada Y que se vea bien Y ahora Si quieren tomar Un extra paso Pues pueden Aplicar A otras Voy a enseñar También otra cosa Que tengo ahí Ese lo hice yo Para que lo vean Este es el Otro producto Que estoy usando Lo hice a base De Polvo de carbón Y aceite Que se le llama El castro O aceite de resino Y pues nada más Y pues nada más Lo voy a pasar Por aquí Miren Esto para poder Ennegrecer Un poquito Todos mis cabellos Que son Güeros Pues los vamos a transformar En negros Y más aparte Puede ser Castor O le da Pues la protección Y el El brillo Al cabello Para que Pues se vea bien Y ahora Toda esta parte De aquí Pues tiene que quedar Bien brillosa Y ya quedó La parte de arriba Solamente vamos a aplicar Que es el Para después del Rasurado Un poquito aquí Un poquito acá La apariencia Cambio totalmente Eso es todo Si les gustó el video Pues suscríbanse Estén aquí pendientes Para seguir haciendo Videos de Ya sea de Cambio de barba Rasurado Y el producto Para el crecimiento Nos vemos En el siguiente video